Eh, a ver, hay tiempo hasta... Bien, entonces, de lo que estamos acá comentando, sugeriendo, de lo que hay que hacer y demás, ¿se entiende que sería algo distinto? Ahí está el tuyo, chicas, ahí está Ana. Sí, yo no lo conté todavía. Después subilo, pero en todo caso es el mismo trabajo, lo hiciste con Ana. Sí, sí, o sea, yo no lo conté todavía, pero bueno, no sé, o sea, no lo voy a agregar nada yo porque sería distinto el de Ana y lo hicimos juntas. Pero... Bueno, pero lo pueden volver a entregar, no hay problema. A ver, acá está, ustedes tienen clase 1, las docentes proponen la visualización de un video de tecnologías originarias, acá, bueno, acá toman el video como material educativo, ¿no? Claro. Y después se les enseñará, a partir de las escenas de percepción, producción y a través de la expresión corporal, imágenes no van a ser usadas en danzas rituales de ciertos pueblos originarios para que puedan copiar e imitar con su cuerpo las formas de estas. Ahí estarían las imágenes de... Ahí se se propusieron un poco, ¿o no? O está esto a propósito. Las danzas, clase 3, en esta clase les dará arcilla, mostrará videos de los estados de este material para que puedan producir coreografías en las que se muestre cómo pasan por esos estados, por ejemplo, cómo sería un movimiento, siendo una arcilla, que es un estado más líquido, más duro, más espeso entre otros. Bien, acá hay como, también, como en términos de actividad, esto de que hacen como una analogía entre el estado de la materia y la cuestión corporal, ¿no? ¿Por lo que entiendo ahí? Sí. Sí. Perfecto. Acá están en el tema de los estados. Son cuatro clases. Sí, no sé por qué se ve así. O sea, porque... No, porque por eso yo a veces les digo que entreguen en PDF para que entreguen la versión que no se rompió. Cuando uno pasa imágenes por el tema de los saltos de páginas y por los espacios y demás, y por los márgenes que tiene cada página, cuando uno lo sube a un Word o cuando lo sube a uno de Drive, suelen romperse los formatos. Por eso yo, por ejemplo, a ustedes les subo el material en PDF. Pero está bien que lo suban así también, porque si no, no lo puedo intervenir, no lo puedo comentar, no pasa nada. Claro, tengo acá la consigna de la clase 2, si querés te la leo. Eh, bueno. No, pero, pero, se ve... O sea, creo que ahí se ve mal, porque la consigna 2 la leíste. Es la que dice que se le dará... Sí, esta es. ¿La estás viendo? Sí, sí. Sí, sí. Ah, listo. Sí, esa es la 2, la vimos. Después está la clase 3, que está acá arriba, ¿qué? Sí. Sí. O sea, la clase 2 sería lo de las vasijas, y la clase 3 lo de la artilla. Claro. La clase 4 es... Para retomar el video histórico, lo sacamos por lo que pasa esta, y prepararán una producción geográfica libre, en la cual elegirán un poder originario, como para representar la tratenanza ritual, en el cual se mostrará lo trabajado anteriormente. Bien. ¿Saben lo que pasa? ¿Qué veo yo? No es que esté ni mal, ni está bien en qué sentido. Ustedes hicieron como un avance. Esta actividad, esta clase que ustedes planificaron, prácticamente la pueden hacer, con algunos elementos que le incorporan y demás, las imágenes, alguna mención que hacen, la pueden hacer simplemente considerando el visual como un material educativo. Quizás lo que falta, más elaborado, es este estado, digamos, de lo que ustedes llaman el boceto, que sea una producción, ese paso a paso esté más completo, más planificado, más con las indicaciones para que esto... Porque acá no hay ninguna indicación de cómo esto se transformaría en un material didáctico. Acá están como las consignas puestas, clase a clase. Ana y Micaela. No, no lo entendí lo que... Sí, no lo entendí. Hola, Camila. Yo no lo entendí. ¿No lo entendí? No, o sea, no entiendo eso que dijiste, que es lo que faltaría. O sea, no entiendo. Claro, ustedes trabajaron los materiales como si fuera un material educativo, con algunos agregados, pero no está, digamos, el paso a paso para que eso se conforme a futuro material didáctico. Imagínate si yo lo agarro como otro docente y agarro lo que vos propones ahí. Es como que hay muchas cosas que las tengo que reponer yo desde afuera, desde imaginación, desde mi propuesta, con otros elementos, con otras cosas, porque no. Lo que hay son algunas indicaciones acerca de la consigna. Les voy a mostrar esto de vuelta, que esto lo vimos en clase, por ahí, a ver si no recuerdan. ¿Por qué yo le subí este material? ¿Les parece? Yo me guié con ese paso a paso. Bien. ¿Las chicas se guiaron con este paso a paso? Más o menos, se nota. Se nota, sí. ¿Por qué? Porque acá está este graficado que lo expliqué en clase, que es lo que a ustedes les falta. A ver si me entienden. Ustedes, de alguna manera, respondieron a esto, pero no hicieron nada con esto. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sin hablar. Por eso hay, por ahí cuando, nada, cuando uno sube materiales, es para eso, es para que los tomen en cuenta realmente, no así como al tuntún, porque después por ahí pasan estas cosas. Tienen que ver más que nada con esas cuestiones. Yo le di mucha importancia a ese material porque, por un montón de situaciones que han pasado anteriormente, que pasa esto con los trabajos, y entonces por eso es un material complementario para que lo que falta de la explicación, la consigna, lo que no se entiende en clase, lo puedan reponer del material ampliatorio. Así que, bueno, por ahí a futuro, cuando subo un material, lo subo con un sentido pedagógico, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta, digamos, de forma más seria, para que no les pase, digamos, que hay cosas que no entienden y que estaban explicadas, estaban presentadas, estaban mostradas, estaban todo. Entonces ahí, en ese caso, tomen en cuenta el material, no para hacerlo ahora, porque ya a esta altura no sé si tiene sentido ponerse a hacer cosas de vuelta, pero sí, digamos, para que lo tengan en cuenta en futuras producciones, vamos a ver si en el trabajo de este solamente Nico. Les decía, bueno, ustedes trabajaron juntas, está muy bien, eso está bien, que traten de trabajar juntas. ¿Están viendo ahí todos esto? Sí, sí. Bueno. Bien, acá está muy bien, por ejemplo, armar las fichas técnicas del video. Eso también ustedes tenganlo en cuenta, eso también lo hicieron ahí, ustedes para irnos lo hicieron después, después tiene una contextualización histórica, más o menos de lo que cuenta el video. Y acá, él ya se va organizando el trabajo para ponerlo en el PowerPoint. Él va a armar un PowerPoint, ¿sí? Entonces se da primero la ficha técnica de todo lo que implica el audiovisual, después contextualiza históricamente y hace indicaciones acerca de cómo lo va a trabajar. ¿Ven? ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Están leyendo ahí? Sí. Acá dice, luego de un recorte, o sea, se está dando indicaciones a sí mismo, acerca de que va a tomar un fragmento de la primera parte del documental, pero después lo va a readecuar, de recortación textual, cohesión, coherencia, tono. Después va a armar un texto con la información más significativa, que es el que sigue, y arma el texto. Después, plantea que va a armar un PowerPoint y plantea cuáles son los datos que va a ir en el PowerPoint. ¿Sí? Los usos, otros usos, el tema de cómo les viene, que se llama como utensilios, tabúes, lo sitúa en el espacio geográfico, ¿sí? Y sigue estableciendo los datos que va a utilizar tanto en la forma oral como pondría en el PowerPoint imágenes del estilo mencionado en el video. Y acá habla justamente del estilo vaquería, del norte argentino, detallando a su vez brevemente la distribución geográfica. Entonces menciona justamente el dato geográfico donde necesitaría esa cerámica. Después que va a añadir un fragmento del video original. Después que añade en el PowerPoint en la dirección web del video, para que lo puedan tener en cuenta. Después que un artista que trabaja y hace hincapié en el proceso, Jackson Pollock. Acá me encantaría ver esto porque Jackson Pollock dice que hace las manchas. A ver cómo sería esa articulación. Y acá establece el grupo destinatario, objetivo de la tarea, lo que también había dicho en ahí que estaba bien. ¿Sí? Y acá se da una reflexión sobre su tarea, que es como docente lo que debe garantizar. Entrando en la primera clase, en la segunda. Cómo le dio la articulación, el paralelismo con Jackson Pollock. Se dice así mismo, en la clase anterior ya le pedí que trajeron objetos varios. ¿Se dan cuenta la diferencia con el de ustedes que eran solamente indicaciones para las clases? Para que el estudiante, más que nada vinculado con la consigna al estudiante, pero no indicaciones que ustedes se daban para hacer el trabajo. Claro, profe, entiendo. Pero yo nunca había entendido esa parte de como para guiarme a mí misma para la clase. O sea, pensé que había que hacer otra cosa. No, no, ya entendí como. Bueno, por eso, por ahí ustedes no tengan ningún priorito. Al contrario, yo no tengo ningún problema en explicar las cosas mil veces. Por ahí me resulta mucho más interesante eso que cuando vienen los trabajos. Y ya está, para evaluarte, tener que hacer las correcciones, me resulta más incómodo eso que explicarlo antes. ¿Se entiende la diferencia? Así que no tengan, cuando haya algún tipo de duda, pregunten, sin problema. Bien, en un ratito se nos termina este enlace. Si les parece, lo que vamos a hacer es cerrar, digamos, esta clase que está de ejemplo. La empecé a grabar bastante tarde, bueno, ya que va a estar una soledad de una partida grabada. Y si quieren, armamos otra clase para el apunte número 4. Profe, ¿te vas a habilitar el trabajo para que nos pueda llegar a la privacidad? Sí, lo puedes mandar de vuelta. ¿Y cómo va a dar la foto? ¿Cómo mandaste el primero? ¿Eh? ¿Cómo mandaste el primero no te da la opción de mandar como mandaste el primero? Bueno, no te da la opción de mandar como mandaste el primero. Bueno, dale, ahí paso. ¿Tenés el correo? Sí. Sí, sí. Perfecto. Sí, sí. Pero la verdad que no tenía esto de que no te dejaba volver a enviar. No sé si te lo tenías que mandar. No, tendrías que generar un nuevo espacio de trabajo para eso. Capaz que, claro, que considera que ya te hizo devolución, ya no se habilita de vuelta. Sí, tendrías que armar otro espacio de trabajo. La otra, que estaba por ahí buena, es que hacemos, si querés, otro espacio de trabajo que con entrega, o sea, hasta mañana, suponete, ya lo subís en el nuevo espacio. Sí, sí, lo hago, lo hago ni bien, termina esto, lo hacemos. ¿Quién va a entrar ahora para los que estaban? Camila? Camila, y Mica, ¿no? Estaban. ¿Mica y Camila? ¿Chugo? No, 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 no. Lo que pueden llegar a saber, porque estos son todos temas que nos atraviesan, no es nada que no conozcan. Pero vamos a introducir algunos conceptos nuevos, como el tema de las TAC y las TEP. ¿Saben a qué me refiero? Las TIC ya las conocen, Tecnologías de la Información y la Comunicación. ¿De qué hablamos con las TAC y con las TEP? ¿Les parece? Sí, pero la verdad es que no me acuerdo, no me acuerdo. Fosfobita, Camila, fosfobita. Yo también debería. Nos pasa, nos pasa. Bien, ¿alguien se puede dar cuenta de qué serían las siglas del trabalenguas? Son las tres tecnologías. ¿La están viendo acá? Bien, ¿ahora sí? Sí. Bien, este es el apunte, decía. Les vamos a subir los videos. ¿Qué es esto de las TIC-TAC-TEP? ¿Ahora sí lo ven? Ahora sí. Genial. En los tres casos hablamos de Tecnologías. La única diferencia es de abordaje, no de que sean otra cosa. Estamos hablando de las mismas tecnologías a partir de tres abordajes distintos y de tres dimensiones distintas que tienen las tecnologías. Las que le dan nombre a esta materia, pero que en realidad no es el enfoque que yo le doy a la materia, porque el enfoque que yo le doy a la materia no tiene que ver con la tecnología de la información y la comunicación desde un lugar meramente instrumental, meramente desde la herramienta, meramente del conocimiento de aplicaciones o de terminología o de formas de trabajar con la tecnología. A ver, les voy a dar, para que también lo piensen ustedes, si no se aburren por ahí, no sé si están atentas o no, si están emboladas. Vamos a dar un poquito más de participación a ustedes. Y yo digo TAC. Y yo digo que el enfoque que yo le doy a esta materia es TAC, no TIC. ¿Por qué? ¿Por qué les parece? Eh, porque, ahora no tiene información, pero obviamente que a la idea no es lo que está, 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 no es lo que está. Está bien, voy a seguir dando las pistas, a ver si sigamos cayendo. Las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, son las TAC. ¿Se entiende ahora por qué el enfoque que yo le doy a esta materia es más TAC que TIC? Sí, ahora lo tiene. Bien. Ahora, estamos hablando de las mismas tecnologías, no de otras. Es una cuestión de abordaje. Si yo miro en la tecnología, en su dimensión más técnica, más de dispositivo, más de computadora en el sentido hardware, más en el término de si utilizo auriculares, accesorios, hardware, gadget, todas esas cosas que vemos que tienen que ver con lo físico, con lo tangible, con lo que se toca, ¿sí? Esa es una parte de la TIC, la otra parte es la del software, que es intangible y que tiene que ver con los programas, que tiene que ver con los protocolos, que hace que, por ejemplo, las computadoras se comuniquen unas con otras, con lo que tiene que ver, por ejemplo, con el servidor cliente, que hace que, por ejemplo, haya un software que sea un servidor que permite que las computadoras entren en diálogo, para que, por ejemplo, entre ellas se cumpla Internet, ¿sí? Todo eso es el mundo de las TIC. La parte física, la parte que se toca, el mouse, la fichita, el cañón, el cable, todo eso, y también el software, o sea, los programas y los protocolos que permiten que las computadoras se conecten unas con otras y después ni hablar todo lo que tiene que ver con los directorios, las cuentas de los archivos, las extensiones, todo eso es el mundo TIC. Tanto la parte tangible, física, como la que no, como la que es simplemente 0 y 1 del sistema binario, que después se traduce en lo que es todo lo que ustedes ven en una interfaz, en la pantalla, en la computadora, los banners, los movimientos, las animaciones, todo lo que anda por ir y dando vuelta. Esas son las famosas TIC que son el encuadre más tradicional de la tecnología. ¿Por qué? Porque están mirando los dispositivos y están mirando el software que permite que esos dispositivos funcionen a partir de programas que están programados por desarrolladores, por técnicos, por ingenieros, ¿sí? ¿Las TIC me siguen? ¡Sí! ¡Genial! Pero no es lo único que tiene el mundo TIC. El mundo TIC, a ver, no se limita solamente acá, ¿no? Estamos hablando de, acá por ejemplo hablamos de la nanotecnología, que tiene que ver con la medicina, que tiene que ver con la robótica a nivel industrial, que tiene que ver con el home banking, que tiene que ver con el cajero para sacar plata del banco, que tiene que ver con los servicios para sacar los turnos. Todo lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología como servicios, como prestación, como software, como videojuego, como... Todo eso es TIC. ¿Sí? Ahora, si yo quiero mirar otra dimensión posible de lo que son las TIC como herramientas, como cuestión más técnica, digo, bueno, pero si yo las TIC las llevo para el lado de la educación, ¿con qué me encuentro? Bueno, con un abordaje TAC, con un abordaje de tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, que son esas mismas tecnologías que mencionábamos antes, seguimos necesitando de router, de modem, de toda la cuestión, digamos, instrumental, de toda la cuestión artefactual, del aparato, de todo lo tangible de los programas y aplicaciones, pero, ya por ejemplo empieza a hablar de aulas virtuales, como es la que ustedes utilizan en el CREAR, como es el CLARNU, MOC, que son los servicios justamente masivos de cursos online que están dispuestos por las universidades, que es gratuitos y hay pagos. Proyectos que son educativos, herramientas que están pensadas por el educativo, para la moderación en línea, lo que hacen las universidades cuando dan los cursos a distancia, como hace, por ejemplo, el programa de territorio acá, la ULPA, pero también lo que hace Flaxo, lo que hacen millones de universidades, lo que hace la UAD, lo que hace la Interamericana, lo que hace la UBA, ¿sí? Todo el herramiental, todo el aparataje, toda la cuestión técnica, toda la cuestión TIC, puede estar al servicio de la educación. En principio, era para las propuestas que estaban pensadas como moderación en línea, o la que era más del corte de educación a distancia, pero con el tiempo que pasó, pandemia mediante, y porque el tema de que la gente también tenga posibilidades, de lo que decíamos en el documento de UBA, ¿no? De aprender, no presencial, no estando en el lugar, en tiempo y espacio sincrónico, aparecieron toda esta herramienta que permite que se pueda educar en línea, pero además con material dedicado a la educación. No, otra vez, volvemos, fíjense cómo están articulados los temas, a lo que es un material didáctico de un material educativo. O sea, en una propuesta de moderación en línea, yo me voy a encontrar con material que está específicamente creado para la propuesta en línea educativa, con intencionalidad pedagógica. Ahí es cuando hablamos de TAC. ¿Sí? Que, por ejemplo, no sé, tiene espacios de diálogo, foros, espacios de intercambio, espacios para subir las tareas como hacemos con el Classroom, que tiene la presentación de la página de tal manera que sea para también en celulares, que sea responsivo, o sea, que tiene formas, digamos, de intercambio para subir la propuesta, pero a la vez para hacer trabajo colaborativo. Todo eso es que esté pensado para la educación. Son esas mismas TIC, pero de un abordaje TAC. De un abordaje de tecnología, de la aprendizaje y del conocimiento. Son lo que hacen los centros educativos, las escuelas, lo que hacen las universidades, lo que hacen el centro de investigación, lo que hace, por ejemplo, el CONICET, lo que hacen un montón de proyectos como ONDULA, lo que, por ejemplo, de alguna manera lo podríamos linkear, si bien no es lo mismo, pero tiene como una finalidad pedagógica, lo que hacen... ¿Conocen lo que es las charlas TED? Las charlas TED son charlas que uno busca, digamos, por la página o por miles de YouTube, digamos, que andan dando vuelta, que son charlas que da gente que sabe sobre la temática, que se esplaza sobre la temática. Pueden ser desde cuestiones financieras, o cuestiones que tienen que ver con una cuestión más personalista, más íntima, más... Yo viví esto, me pasó esto, quiero enseñar esto, quiero dejar este mensaje. Puede aparecer la cuestión de lo inclusivo, la perspectiva de género, puede aparecer cosas que tienen que ver con la educación, puede aparecer cuestiones que tienen que ver con proyectos de vida, superación, coaching, lo que sea. ¿Sí? ¿Y con qué se van a encontrar? Se van a encontrar con una mujer, un hombre, una diversidad, digamos, sexual o de género, que presenta un tema del cual quiere esplayarse durante unos 20 minutos y que puede tener un respaldo didáctico, pero atrás, digamos, en una pantalla gigante, o presentando imágenes, o mostrando partes de un video, o haciendo algún tipo de actividad interactiva con la gente que va a las charlas TED, porque hay también gente que está presencial, está sentada ahí enfrente del tipo que habla, o de la mujer que habla, o de la disidencia que habla. ¿Se entiende donde voy? Bien, todo eso tiene que ver con el mundo TAC. Fíjense acá que yo les estoy mostrando las 10 principales plataformas de MOOC en las que realizan cursos online gratuitos, tienen que ver justamente con estos, esto se les decía en inglés, digamos, de lo que son los cursos masivos abiertos, en línea, por eso abiertos desde Open y online, las dos O, y los cursos, digamos, masivos, que tienen que ver con la propuesta que hacen centros de investigación, universidades, más prestigiosas y demás, que lanzan cursos online de cualquier cantidad de temáticas. En realidad ni siquiera son universidades, las universidades ofician intermediarios entre alguien, docentes, equipos docentes, investigadores, lo que sea, que dan más propuestas educativas, que las ponen en el marco de la propuesta formativa de la universidad, y que después o se monetizan, o sea, se cobran, es también un negocio educativo, o se generan en propuestas gratuitas, mucho más limitadas, obviamente, para establecer también los ganchos para que el día de mañana sí te vayan a cobrar una que esté mejor hecha, más especializada, o más profunda, lo que sea. Acá estas las que tiras son las 10 plataformas de MOOC gratuitas, o sea, las que no te cobran, pero en general, cuando vos ya querés tener algún tipo de acreditación, que haces un certificado que lo avala, que tenga apuntadas, son pagas. También están las que no son pagas, porque es más, la propuesta de la formativa es más débil, obviamente, ¿no? Ahora, lo importante es que existe este universo de cursos online gratuitos, que están ahí disponibles, para que la gente acceda, sea pagando o no, con los gratuitos, así que hay un montón de proyectos que tienen que ver con lo educativo, o sea, todo lo que las TIC brindan, en términos educativos, es considerado como una dimensión TAC, son las mismas herramientas, en términos técnicos, que se utilizan para todos los rubros de la vida, la banca, la investigación, la medicina, la ciencia, el entretenimiento, el espectáculo, el arte, y todo lo demás, solo que en su dimensión educativa, ¿sí? Preparadas, destinadas, elaboradas, conformadas para la dimensión educativa, con todos los componentes que estén hechos para la cuestión educativa, no que, como material educativo, que lo tomamos y podemos dar clases con eso, no, preparado para dar clases, a partir de justamente una propuesta online educativa, moderada en línea, por ejemplo. Todo eso es en el mundo de lo que llamamos la STAC, ¿sí? Que es un poco donde estamos nosotros hoy, porque nosotros tenemos una propuesta híbrida, completamente híbrida, ¿sí? Entre una propuesta que tiene una parte online, virtual, asincrónica y sincrónica al mismo tiempo, porque ustedes pueden acceder asincrónicamente al Classroom, y después tenemos los encuentros sincrónicos por videollamada, y además tenemos la propuesta presencial, entonces es una propuesta híbrida, en términos de la propuesta formativa que yo les doy. Todo este universo es el que llamamos TAC, y de alguna manera, ustedes cuando salgan a dar clases, se van a encontrar con esto, porque hoy con el tema de las distancias, los costos, también en términos de materiales, fotocopias, libros, manuales, cuestiones impresas, es la misma zapatilla que se tiene que... Todo lo que implica, digamos, costos operativos para que exista la presencialidad, espacios, agentes dedicados, bueno, toda una cuestión que hace que lo educativo sea carísimo, y además limitado, porque la persona tiene que trasladarse hacia el espacio para estar sincrónicamente con el docente, con el grupo de compañeros y demás, hoy por hoy, tiende a lo que llamamos el teletrabajo, que es esto que estamos haciendo justamente ahora, ¿se entiende? Después entren a ver los proyectos Ondula, entren a ver los proyectos de Entrama, que son todas propuestas educativas que están en línea, y que justamente traen esto, ¿no? consultoría, investigación, formación, ¿sí? Pensado en términos educativos, lo mismo para Entrama, propuestas que tienen que ver con todas las disciplinas, uno podría entrar ahí y ver qué se ofrece desde ahí, ¿sí? Obviamente esto está vinculado con un momento del Ministerio de Educación, que si no es el actual, digamos que uno se puede seguir encontrando los materiales, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? NAPE, enfoque, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Van entendiendo? ¿Van entendiendo? Sí, una pregunta, ¿sí? ¿Podrías hacer lo que yo decía en el Home Office? Claro, lo que pasa es que el Home Office no es específicamente educativo, sino que es laboral, es teletrabajo. Ahora, si vos sos un administrativo o una administrativa, y hay tareas que podés hacer de tu casa, y el espacio de trabajo está alejado, tenés dificultades para llegar, sobre todo cuando fue en pandemia, no ocurrió esto, ¿no? ¿Qué generó la pandemia? Y generó que la gente se diera cuenta de que no era necesario, digamos, estar en el mismo espacio físico y presencial para que se produzca la tarea y demás. ¿Sí? Sino que la cuestión del Home Office, digamos, del teletrabajo, del trabajar desde casa, la oficina en casa, digamos, como se quiera traducir, dejó algo en evidencia que era obvio, que no hace falta ir al espacio físico de trabajo. No siempre. Más vale que está buenísimo, porque hay una cuestión que tiene que ver con la interacción cara a cara personal, que no se suple con ninguna tecnología de por medio. Pero por eso son interesantes las propuestas híbridas, que tienen las dos partes. A veces no se puede, a veces tiene que ser puramente a distancia, porque la cuestión de los costos no lo permite. Porque si yo quiero hacer un MOOC que está en Harvard, digamos, primero que te lo sabe inglés, que no sé. Pero si supiera idioma, y quiero hacer un MOOC en Harvard, no puedo ir a Harvard, seguramente. Pero a veces sí, puedo hacer una propuesta híbrida y estar desde casa o no. Y lo digo con el teletrabajo, con el Home Office, claramente. Bueno, esto, por ejemplo, es TED en español, ¿ves? TED en Río de la Plata, fíjense la cantidad, no, este es en español, perdón, la versión española, pero después está TED en Río de la Plata, que es el nuestro, el más local, el más gaucho, justamente porque Río de la Plata involucra toda la que es la región, Uruguay, Brasil, Argentina, además. ¿Están ahí? ¿Me siguen? Sí. Perfecto. El mismo MOOC, el Classroom, las que se llama, digamos, aulas virtuales, ¿sí? ¿Las propuestas del Infod? ¿Las conocen las propuestas del Infod? Sí, las propuestas. Perfecto. Eso justamente, ¿qué les parece que es? ¿TIC o TAC? Exactamente, nos estamos hablando de las TAC, las propuestas que ustedes hacen online, que son del Infod, y que son para aprender, para sumar puntaje, para actualizarse, y para un montón de cuestiones, son propuestas TAC. Porque están pensadas para educar, están pensadas para la formación, están pensadas para la actualización, están pensadas para el mundo educativo. Pero, para que sea, para que sea eso, tienen que moderarse en línea. ¿Por qué? Porque el profe no está presente todos los días. Entonces, el profe les va a dejar la clase subida, les va a dejar un foro para participación, les va a dejar una serie de materiales que ustedes van a leer, puede tener instancias interactivas, que por ejemplo, hasta que no se completa una encuesta, no se pasa a la otra página que te enseña lo que sigue, es una forma de hacer un seguimiento, y una forma también de evaluación, eso después le llega al docente de alguna manera, o queda en el sistema para ser retomado. Todo eso es pensado para TAC. ¿Sí? Acá después están así como las tres. ¿Y ahora? ¿Qué pasa si del mundo TAC pasamos al mundo TEP? ¿Qué les parece que es el mundo TEP? ¿Tiene que ver con tecnología? ¿Los tienen el material a mano? ¿Tendrá que ver con la enseñanza? Sí, pero... ¿Perdón? No, 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 es del teléfono. Ah, no, no, creo que nadie habló, alguien habló. No, no, creo que es una ayuda. Bueno, hagamos una cosa, ya voy a decir algo que me va a llevar más o menos un minuto de tiempo. Les doy la posibilidad de que vayan al texto y así hacemos algo un poquito más interactivo. ¿Les parece? Les doy un minuto para que cuando vuelva me puedan contestar de qué va esto de la TEP. ¿Sí? ¿Puedes salir? Genial. Profe, bueno, yo me tomé la libertad de buscar por Google porque si bien lo leí era como que no me terminaban de cerrar mucho y lo que logré meter es que la TEP y la TEP toman los recursos tecnológicos y los adaptan al aprendizaje en el caso de la TEP, el aprendizaje en conjunto y la TEP en el aprendizaje personal, en el aprendizaje autónomo. Sí, es mucho más que el tema de aprendizaje personal, ¿eh? Se hablaba un poco de tecnologías de desmoderamiento y parasitación. ¿Viste que San Google no resuelve, en realidad, San Google es bastante bruto? Así que, por ahí, no lo tomen como como santo de porque no, para nada. Justamente porque nada, es un algoritmo, entonces no, va a dar, digamos, información que no siempre es la más calificada. Sí, Anaís, ¿qué más? ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos quedó, por ejemplo, creo que es un poco lo hablamos al principio de la clase, que hablábamos sobre el canal de actos desde el YouTube, donde se participa también el contenido, la información. No solo vamos a buscar información, sino que también podemos crear, participar. Totalmente, Anaís, sí, sí. y además tiene un costado que por ahí todavía no, a ver si aparece, lo sigo, sigo esperando, sigo escuchando. Pero que yo leí en el texto lo que vamos a hacer y nada, eso de que significan las tecnologías del empoderamiento de la participación, no estoy muy bien en la definición, pero si usted le decía que es nueva y que todavía está muy bien definida y muy bien desarrollada, sí, y sin embargo, ya, sí. Pero, ¿qué le dice de lo que dice de que no, o sea, lo que sería la atención de bien que se hacía o por ejemplo, todo eso no? A ver si alguien más se anima a seguir interpretando el texto. Yo no lo entendí mucho, pero ahí dice que son formas de interacción social y puede ser que estén ligados por la ley a la política. Bien, justamente, sí. Sí, con la institución también es. Claramente, cuando ustedes escuchan el término empoderar, ¿a qué lo vinculan directamente, por ejemplo? Imagino que, sobre todo en los últimos años, cuando escuchaban la palabra empoderar en determinados contextos, ¿con qué lo vinculaban, por ejemplo? para mí es como, me parece muy decir, pero que a una persona o a un poco que no tenía poder no sé cómo decirlo. Sí, igual, chicas, nada, con la lucha feminista, digamos, en la marea que está, digamos, me resulta que la palabra no les resulte tan familiar, no sé qué pasa ahí. No han escuchado nunca empoderar en relación, por ejemplo, al feminismo. Sí, por eso digo, yo, lo relaciono cuando hablo, o sea, empiezas en la relación que yo hago, no sé si lo que está bien o lo que está mal, pero cuando hablo de los compañeros o un grupo no tiene poder, que como que salga de la gástica o de poder, no sé, no digo, o sea, poder, no, 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 no están a hacer como suena, pero sí como, o participar de cosas que te hagan de los días. Sí, igual, hay, hablamos de poder político, no hablamos de megastinto, no hablamos de poder político. No es una toma de poder como era un golpe militar. Claro, no nos hacía como solitario, pero, medio como decirlo en relación a algo más revolucionario con eso. Sí, por eso les pongo el ejemplo tan claro, si bien no se agotan el ejemplo del feminismo, el feminismo, sobre todo en Argentina, que es país pionero en el mundo y demás, en legislación, en prácticas, en referencias a nivel mundial y demás, lo pongo como ejemplo ¿por qué? porque es como si fuera un claro escenario de lo que son las TEP, que no es solamente la Argentina, es un fenómeno a nivel mundial y en realidad no es que sea un fenómeno definido, sino que son formas de interpretar los hechos. ¿Por qué? ¿Qué es lo novedoso? ¿Qué traerían las TEP? Y las TEP traen que justamente los llamados nuevas tecnologías, los llamados medios sociales, las redes sociales, los espacios de participación virtual y demás, también son espacios para la discusión política, también son espacios para la participación, también son espacios para el consenso y para generar discusión, debate, puntos de vista, disputa social, pública. De alguna manera, esto, y todavía está presente, pero justamente ahora está todo mediado por las tecnologías también, esto antes se daba en la calle. ¿Se acuerdan? Digo, la participación política de la ciudadanía, ¿dónde se daba antes? O se da todavía, digo, ahora está mediada también, pero ¿dónde se da? En principio, de forma tradicional, ¿dónde apareció? Perfecto, en la calle. No hace falta, puede ser una protesta, puede ser una marcha, puede ser un plenario, puede ser, no sé, como hacemos en las clases de facultad, clases públicas, eventos, hay un montón de formas de participar en la calle que tienen que ver con el reclamo político, que a veces se cruza con los sindical, pero que tienen montones, digamos, de cruzamientos con formas, digamos, de disputar el poder. A ver, no disputar el poder a nivel de un Estado, sino, digamos, de formas de participación ciudadana, de cómo la ciudadanía entra en juego, en el juego político, digamos, de tomar algún tipo de decisión, o reclamar, o mostrar algún tipo de descontento, ¿no? De participar, o políticamente, o sindicalmente, o lo que sea. El feminismo es un caso, un caso muy emblemático, ¿por qué? Y porque, justamente, el feminismo nace ya como fenómeno, el feminismo actual, si vamos al feminismo del siglo XIX y antes también, quiero decir, el feminismo como el fenómeno que ustedes conocen actual, de la marea verde, y de Nina Meni, y todo lo demás, nace en el contexto de las nuevas tecnologías también, ¿sí? Y tiene un poder de convocatoria, y tiene una forma de organización, y tiene una forma de construir, participación, y empoderar, que está muy vinculada con el uso de las redes, los espacios de comunicación, los sitios, los web, ¿sí? Los banners, la publicidad online, ¿se entiende? Más que publicidad, la propaganda online, publicidad comercial. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Ahora va quedando más? Sí. Por ejemplo, ¿por qué dice que es algo que todavía está como en un terreno volcánico, ¿no? Como que, vieron como la lava que hasta que no se cristaliza, no hace forma, sino que está en movimiento. Bueno, es un poco así. ¿Por qué no podemos decir que sea un fenómeno que ya lo podamos cerrar, digamos, y caratular de una manera? Porque está en proceso, porque está en movimiento, porque es algo que es muy flexible, muy elástico, muy plástico. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Porque, a ver, las formas del empoderamiento no quieren decir que sea todo fantástico y que todo sea, digamos, para bien y que todo sea maravilloso porque las redes sociales permiten que las voces se amplíen y que sean cada vez más y que no haya solamente voces sobre todas poderosas, como le llamamos lo que era el fenómeno en otras clases. ¿Se acuerdan que queríamos lo que era el broadcasting, ¿no? Un emisor todopoderoso y del otro lado millones de receptores, sino que hablamos ahora del narrowcasting, formas de participación que son de lado a lado, de muchos a muchos. Ahora, quiere decir esto que es todo primero que está definido que es para bien, que es maravilloso y no, como cualquier proceso social en movimiento, tiene aspectos que uno podría valorar y aparte eso tiene que ver con el punto de vista de quien lo lee, de quien lo interpreta, pero que uno podría valorar como positivo, por ejemplo, desde mi punto de vista particular, la lucha feminista o cualquier otro tipo de manifestación que haga que lo popular se exprese contra ciertas formas de poder autoritario o lo que sea, pero también es el vehículo de, por ejemplo, los discursos de odio a partir de Twitter, a partir de otras redes sociales, a partir de los comentarios que se arman, por ejemplo, en un diario virtual donde la gente comenta y aparece en las cloacas, digamos, de las peores expresiones habidas y por haber de lo que la gente dice, expresa, insulta, manifiesta desde el lugar del anonimato. Puede ser también en lugar del meme como simplificación, el meme está buenísimo, es muy potente en términos políticos, es muy significativo, pero también a la vez puede ser tal lugar a la simplificación política, entonces con un meme, digamos, te reduce y te simplifica lo que es un fenómeno súper complejo y te lo simplifica un meme. ¿Me están siguiendo por donde voy? Sí, Mario Bros. está al tanto, sí. Digo, a ver, pero está bien, no me digan sí porque es un sí que, como ya les dije, son sí muy relativos que no sé si son sí, si son ni, si son... Explíquenme, expláyanse cuando me dicen sí, sí, ¿por qué? No estamos en finales, no estamos en... Yo entendí eso de lo que estabas diciendo de que como que todavía no tenía una definición porque todavía no estaba, o sea, estaba como cambiando, no había algo del todo definido de lo que era, como para ponerle una definición exacta. Y esto de que decías de que son una herramienta de poder como, como por ejemplo lo que decías de los memes o de los tweets o donde, una, o de los diarios. Totalmente. ¿Por qué los políticos entran a Twitter? Para ver qué opina la gente. Bien. Bien. para ver qué opina la gente y también como para, creo que es una herramienta con la que pueden estar más cerca de la gente. De forma idealizada, ¿no? En realidad todo lo contrario. Claro, sí, obviamente, pero... Para que te putee medio país, cada vez que algún político se mete en Twitter, digamos, la mitad de la ciudadanía que puede dar algún mensaje de oriento, pero no sé, la mayoría entra para acordarse de la familia, ¿no? En general. No es muy amigable. Bueno, también, también, eh... Hoy, o sea, yo hasta los meses en TikTok, o sea, en mi TikTok compartimos cosas que hacen el trabajo y, bueno, no sé, no sé qué hay que hablar con lo que estás haciendo, pero bueno, te quedé en el TikTok, yo juego. Dale, dale, Sí, sí, ahí, está bien, el TikTok por ahí es más para el fenómeno. Vieron que las redes sociales están como distribuidas, ¿no? De acuerdo a los ámbitos y también para los usos. Por ejemplo, decís, bueno, el usuario que usa Facebook, primero que ya te canta que está entre los 40, los 50, los 60, y que todavía lo mira como un fenómeno así, medio, como era un blog de antes, ¿viste? Que todavía está ahí, medio como entrando y saliendo que no entiende bien de qué va. Porque los pibes se fueron, o sea, la pendejada se fue más hacia otro lado porque esto era, nada, era una especie de nicho de viejo y, bueno, los pibes van, raudamente escapan de donde hay viejos. El Instagram, digamos, es todo el espacio para la vitrina social, ¿no? Donde te querés mostrar o querés mostrar tu emprendimiento, tu tienda virtual, o querés tener seguidores, o querés tener influencia, o lo que sea, vas a Instagram. Es donde todo se ve lindo con el pastel y todo lo demás. Es la vitrina, la vidriera. Twitter es la clara de la opinión pública. La gente no va a Twitter a hacer amistad, va a generar polémica con otros y en general en los peores términos. Por eso es el territorio de los trolls, de los bots, de los robots, digamos, que están alimentando las granjas de bots, que son gente, que después, cuando eso se generan hashtag para generar tendencias contra alguien o contra algo o contra un tema o lo que sea. Está el fenómeno del astroturfing, que justamente inflar algo que no es tan grande, pero inflado justamente por, a nivel de hashtag y de bots que trabajan. Los bots son algoritmos que van generando información al palo y que no son usuarios reales, son máquinas, son programas, son algoritmos. Todo ese mundo, astroturfing, bot, trolls y demás que aparecen en Twitter, bueno, son un universo de, más que nada, de polémica. ¿Por qué? ¿Cómo funciona Twitter? Twitter no funciona como el Facebook, digamos, para la galería de fotos y para mostrar al gatito. Twitter está para que la gente se pelee pero permanezca más tiempo en pantalla. Si vos tuiteás algo a favor de alguien y del otro lado puede ser que tengas un qué bueno, qué grosos que sos y dos o tres intercambios más, punto. Ahora, cuando te peleás, estás dos horas peleándote con alguien y de 140 caracteres tenés que hacer montones de tweet, o sea, permanecés en Twitter un montón de tiempo. ¿Qué les interesa a los EO que ahora encima lo compró este muchacho el hombre más rico de todo el mundo? Va, creo que era el segundo pero en todo caso. Él no es más, el de Tesla. ¿Qué les interesa? ¿Que vos hagas amigos en Twitter o que estés dos horas peleándote con alguien? Y sí, que te pelees y permanecés más tiempo dentro de la aplicación. Exactamente. Claro, personas más en la, no sé cómo se dice, como... Publicidad. Claro, generado, como más coherente. Claro, el tiempo en pantalla que vos generás peleándote con alguien es tiempo en pantalla que utilizan las empresas para publicitar, el flippay, te analizan, digamos, cómo consumís, el tiempo que le dedicás, cuáles son las esferas de tu interés para después también venderte cosas o para después meterte en burbujas de acuerdo al tipo de usuario que sos, si sos un usuario promedio, si sos un usuario raro, si sos el quejoso, si sos el que compras, si sos el que está todo bonito, si sos el que vive puteando contra el mundo. Para eso es. Claro, además, relacionándolo un poco también, a mí me parece como que es más normal en Twitter, yo que lo hago, tener el perfil público que tenerlo privado, que eso es lo contrario que me parece en todas las redes. Yo, 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 en Twitter no. Claro, ¿para qué lo tenés si lo vas a tener en forma privada? Claro, o sea, me parece que es un lugar, o sea, yo obviamente no, porque yo no conozco a la INAI, no sé, pero alguna persona que se considera más ahí es que tiene cualquier cosa que te interese para opinar, porque sabés que la gente le es. Exactamente, o sea, está para la opinión pública, pero no por ahí en los mejores términos, porque Twitter se transforma, digamos, en un escenario bastante virulento, ¿no? donde generalmente, salvo que sea, porque vieron que hay de todo, hay nicho para las chicas que hacen trabajo y los chicos que hacen trabajo de, nada, de comercio sexual, hay gente que hace lobby para algún tipo también de negocio, hay gente que simplemente está para seguir tendencia y hay gente que, como la mayoría, que está para enojarse con otros. Generalmente no están, no hay mucho. Y aparte, Twitter es una red que más que nada seguís gente, o sea, vos como usuario, poco y nada porque no tenés interacción, más que nada es para ver qué dicen los que tienen influencia y en todo caso les comentás a esos, ¿sí? Claro, más que nada. Vamos a ver. ¿Cómo? Twitter no tiene, Twitter no tiene, Twitter no te prohíbe nada, no tiene restricciones, vos podés decir, también. Tiene algunas políticas, sí, tiene algunas políticas de, pero, es como que, es más abierto que las otras redes. Sí, sí. Tiene ciertas políticas de discurso de odio, supuestamente, pero es mentiroso porque después está lleno de discurso de odio, por ejemplo. Yo, por ejemplo, sé que en TikTok vos encontrás, qué sé yo, un cuchillo, te vas a pedir, te vas a pedir, te vas a pedir, te vas a pedir una tijera, te vas a pedir el video. Exacto. Ahora lo que lo hicieron, no sé cómo se dice, pero lo regalaron como para, si vos no estás haciendo un video de cocina, y no te vas a pedir el cuchillo, bueno, no pasa nada. Claro. Hay palabras que no podés decir, o sea, tampoco te vas a decir un cuchillo y yo hago el video. Exactamente. Y eso, en Twitter no pasa, que también iba a decir que, que si vos prestás atención, Twitter solamente es para eso, para la opinión, no tiene otra función, no es como Instagram que podés subir historias, no querés. Claro. Así podés subir fotos, pero es más que nada para tuitear, para opinar. Sí, si está pensado para texto, después si vos haces microblocks, con video y demás, son como funciones aleatorias, en cambio, si vas a Instagram, bueno, viste que antes, Instagram, por ejemplo, era todo, era fotografía, era como el centro. Y ahora, con la aparición de TikTok, Instagram, lo que está haciendo es parecerse que haces más a TikTok porque hay una competencia feroz que, digamos, que hace que los pibes, que son los más dinámicos en términos de usuario, migren hacia TikTok. Entonces, ¿qué haces? Se parece más a TikTok de lo que se parecía a su propia esencia que era fotografía, ¿no? Claro, sí. Y bueno. Yo sí creo que al principio era, la idea era eso, como que vos vas a dar fotos, que igual en una aplicación vos subís una foto que vamos con no la realidad, pero, bueno. Sí, pero tres millones de filtros, está todo preparado un poco para eso, o estaba, porque ahora con esto que te decimos que cada vez se parece más a TikTok, nada, va yendo para ese lado. Claro, y de hecho también, por ejemplo, creo que ahora no está más que a Twitter le pusieron para compartir historia y no se usaban, porque no se usaban. Porque no se usaban y aparte porque como que le quitaría la esencia a lo que justamente era Twitter, que es un espacio para el debate, para la polémica sobre todo, pero va por ahí. Bueno, todo esto que estamos hablando es el mundo no cerrado, porque no hay ningún freno que sea cerrado, siempre son momentos. Uno cuando define solamente términos analíticos, sigue rálico, pero en la práctica no cierra nada. Pero bueno, es como que el concepto de las TEP todavía está como en formación, porque es muy dinámico, muy cambiante, muy vertiginoso, que hay cosas que todavía no están justamente como definidas de qué van. Y porque bueno, este escenario de las TEP, las tecnologías del empoderamiento y de la participación, así como por ejemplo en lo que fue las primeras árabes allá en Egipto y en otros países árabes, generó por ejemplo cambios de gobierno, que los jeques, los árabes, los presidentes, cerraban en Twitter justamente porque la gente se convocaba por las redes sociales para ir a la calle, hay un ida y vuelta entre la calle y los nuevos medios, las redes sociales y demás. Bueno, todo eso fue generando que justamente que esto sea visto como una posibilidad más de hacer política y de participación ciudadana y de, no sé, auditar las leyes y de opinar sobre lo que pasa en un país. ¿Se entiende? es un espacio más que hoy, así como está la tecnología todo el tiempo, en todo lugar y bueno, acá también la tecnología aparece como vehiculizando la demanda social, la dinámica social, el humor social, la protesta social y la participación. Por eso habla de empoderamiento porque a partir de las nuevas tecnologías también hay formas de fortalecer este poder ciudadano, este lo que se llama empoderamiento, que no solamente está en la calle como era hasta la década del 90, por ejemplo, y hasta principios, hasta buena entrada de los 2000, ¿no? Entonces, bueno, todo esto va generando cambios en la ciudadanía, en las formas en que se generan los intercambios, en la forma en que se disputa el poder, en la forma en que aparece la opinión pública, pero bueno, es un escenario que está muy movido, que tiene mucho movimiento, es muy difícil de decir, de aprender con H en el medio, ¿no? Es complicadísimo. ¿Por qué? Porque es plástico, es elástico, se mueve, no se puede limitar fácilmente qué es lo que pasa con este fenómeno que está pasando a raíz de que las redes sociales están en todo y de que los medios y las nuevas tecnologías permiten que esto se dispare hacia lugares que antes no eran conocidos. Por ejemplo, que haya elecciones políticas a nivel mundial, ponele Trump, ¿no? Trump gana en Estados Unidos, en la gestión anterior, porque unos tipos de Rusia desde un lugar returbio hacían campañas para que gane Trump y generan un ruido bárbaro y como en Estados Unidos tienen un sistema de electores y no es por proporción directa de la gente que vota, provocó, por ejemplo, que por un escasísimo margen hubiera más electores para Trump que para el otro candidato que estaba de adversario y ganó Trump. O sea, que fíjense el poder, ¿sí? Lo que pasó con las cuentas de Facebook, digamos, que Mark Zuckerberg tuvo que salir a dar explicaciones al Congreso porque largaban, porque largaban, digamos, las identidades de la gente que después utilizan juntamente un montón de otras empresas que se dedican a esto para influenciar políticamente. Acá pasó con el macrismo, digamos, con el cambio analístico y pasó también en Estados Unidos, pasó en Inglaterra, pasó en España, pasó en países de Latinoamérica, de Centroamérica. Es un fenómeno a nivel mundial, ¿sí? Lo que pasa y el impacto de la tecnología que tiene en las relaciones sociales y en la forma de vincularse, tanto ciudadanas, políticas, sindicales, lo que sea, ¿sí? Por eso es tan importante entender que las mismas tecnologías que son aparatos y que son software y hardware y que tienen estas características y que permiten que eduquemos a partir de las tecnologías también entran en el terreno de la discusión ciudadana, de la disputa por el poder, de entender qué pasa con los fenómenos sociales y cómo se dirimen las cuestiones políticas, influencia en el voto. Fíjense todo lo que pasa, por ejemplo, en hablar, le decíamos, con los movimientos de mujeres, con el feminismo, que es re clarito, pero también pasa con otras causas, por ejemplo, si matan a una persona y salen los parientes a la calle y la movida, digamos, de dónde se convoca, ahí por redes sociales y cómo impacta, y los banners, las imágenes, lo que, digamos, rápidamente se desparrama que si vos tenés que ir con una fotocopia como era antes o con una pancarta que también existiera pancarta, pero ahora todo está vinculado, todo está en interacción, no como antes que era todo más analógico, más papel, más cartón, más madera, más tela, ¿sí? Ahora es bits, ceros y unos, que vuelan, que vuelan y se desparraman a millones de personas en un segundo, entonces fíjense el potencial que tiene para el bien pero también para el mal, nunca, nunca como a este momento se está tan presente el discurso de odio y tiene consecuencias que ni siquiera llegamos a vislumbrar hasta dónde puede llegar semejante nivel de discurso de odio que se maneja hoy, ¿sí? Bueno, ni hablar lo que pasó en Argentina, lo que está pasando en Argentina en un nivel de locura, mucho tiene que ver con lo que pasa en los medios de comunicación, los rebotes en las redes sociales, cómo se generan para que la gente no se vinculen en gente que son distintas, entonces todo queda empaquetado en la misma atmósfera, en el mismo circuito, en el mismo círculo de gente que piensa más o menos como vos y que opina más o menos como vos, ¿no? Y cuando eso se cruza hay chisporroteo y hay insultos por todos lados, todo eso es este fenómeno que estamos viviendo a raíz de que las nuevas tecnologías entran a jugar fuerte en el terreno de la disputa por el poder o de la generación de la opinión pública o del intercambio ciudadano, ¿no? Y hasta ni hablar en términos electorales, miren por qué opinamos hoy de lo que pasó en Tucumán y San Juan, ¿sí? ¿Por qué? Porque también hay toda una repercusión que ocurre. Lamentablemente se nos está acabando, se está a punto de terminar. La seguimos la que viene porque se nos corta en nada. Leen el texto, van a tener información en la... Bueno... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!